Música Tras cumplirse el quinto día de la tragedia aquí en el departamento del Putumayo en Mocoa los organismos de socorro siguen la búsqueda de los cuerpos que fueron arrastrados río abajo por la furia de la naturaleza Cinco días después de la tragedia los organismos de socorro en Mocoa siguen sin desfallecer un solo instante en la búsqueda de las personas que murieron y sus cuerpos fueron arrastrados kilómetros abajo por la furia de las aguas de tres ríos y una quebrada que produjeron una avalancha de lodo y piedra afectando la zona urbana y rural de la capital del Putumayo Vamos a estar hasta que los recursos nos aguanten pero de todas maneras siempre estamos dispuestos a colaborar al máximo lo que requiera al cuerpo de bomberos de Villa Garazón y lo que nos indiquen desde la sala de crisis en la ciudad de Mocoa Sorteando toda clase de dificultades, unidades de la defensa civil, policía nacional, bomberos y Cruz Roja lograron rescatar en medio de los árboles y enterrados en el barro los cuerpos de dos menores de edad que aún no han sido identificadas Contamos con la disponibilidad de la máquina que ustedes ven aquí, la cual nos agiliza la labor Gracias a la máquina pues ayer encontramos un cuerpo que estaba bien profundo entonces con él ya la pudimos recuperar La búsqueda de los desaparecidos se ha convertido en el principal reto para los organismos de socorro que no paran de recorrer el río para hallar más cadáveres que se llevó la furia de la naturaleza Toda la familia se subió a la camioneta y cuando ya llegaron al puente fue cuando los cogió la avalancha y se los arrastró Hasta ahí tenemos el GPS que nos muestra esa señal y de ahí para adelante ya estamos desubicados El Mocoa, Putumayo, Winston Viracachapava, Noticias RPTV